La sorpresa de Murat y Zeynep en la sala conmovió mucho a Nasli e hizo enojar a Melek y Asud. Murat dice que este es el deseo de Zeynep y lo silencia. Oya, que renuncia a ir a Holanda, enfurece a Zumbul. Aunque Ramo intenta persuadirlo, no lo consigue. Aunque Yildiz está con ella, Elvan siente mucha pena por su hijo. Atis es consciente de que Murat ve y reveló sus sentimientos por Nasli. Será muy difícil lograr que Nasli acepte esto. A Nasli le cuesta aceptar que este sentimiento que experimenta por primera vez es amor. Murat recibe noticias sobre una nueva inversión, lo que vuelve a dar esperanzas a Melek y Asud. Las palabras de Zumbul hacen que Elvan empeore. Aunque Kerem le dice a Oya que no quiere verla, Oya no se queda de brazos cruzados y va al café a buscar una pista. Se para frente a Yildiz con la hebilla de su zapato, mientras que el hallazgo de los pendientes por parte de Zeynep acelera la historia de amor de Nasli. Y Murat, Nasli decide devolver los pendientes. Nasli va a la cocina para evitar el impacto de su sueño y evitar enfrentarse a Murat. Le pone nerviosa que Murat esté en casa ese día. Pero Murat permite salir a Nasli. Nasli y Atis están perturbados por su actitud dura y dura. Nasli cree que actúa así porque descuida a Zeynep. Atis, por otro lado, se arrepiente de haber sido novia sola y haberle dado esperanza a Nasli. Mientras Nasli se aleja a regañadientes de la mansión, Zeynep y Murat se arremangan para recibir una sorpresa. Cuando Nasli regresa a casa, se encuentra con una gran sorpresa y se producen momentos emotivos. Lo que no se espera es que Melek y Asud regresen a la mansión. Ellos y los demás en la mansión quedan atónitos al ver las fotos familiares en la sala de estar. Melek y Asud se miran con ira. Mientras Kerem es enviado a prisión, la hora de la huida de Oya se acerca. Zumbul está muy feliz de que su hija se vaya. Para Kerem y Elvan, Oya fue una gran decepción. Mientras Rustom está feliz de haber logrado su objetivo, Yildiz está desesperada y desesperada porque no puede evitarlo. Aunque Ramo sueña con Oya, el cambio de decisión de último minuto de Oya sorprenderá a Zumbul y Ramo. Después de que Nasli y Murat se despiertan solos en la misma cama, la tensión entre ellos se vuelve más visible. Por un lado, la dificultad de estar juntos sin expresar sus sentimientos mutuos. Y por otro, sus esfuerzos por no revelar nada a Zeynep dificultan su trabajo. Mientras Murat está muy seguro de sus sentimientos por Nasli, Nasli está en el proceso de confrontar sus propios sentimientos. Por otro lado, tienen un largo día para pasar juntos en la mansión. Mientras hacen un pícnic en el jardín a petición de Zeynep, la distancia entre ellos inevitablemente se reducirá. Mientras Kerem espera desesperadamente las imágenes de la cámara de seguridad del café, Yildiz regresa con las manos vacías. Kerem destruirá toda esperanza de salvación y también destruirá a Elvan. El único que está contento con esta situación es Rustam. Todo va como él quiere. Aunque Yildiz deja de lado sus cartas de triunfo para salvar a Kerem cuando sea el momento adecuado, hoy no tiene más remedio que traicionarlo por su hija. Oya abandona la idea de ir a Holanda por lo que le pasó a Kerem. Está decidido a hacer algo por Kerem. La ausencia de Asud y Melek Nasli. Murat y Zeynep están solos en la mansión. La noche de cine sorpresa que prepararon para Zeynep se convierte en una situación en la que Nasli y Murat se quedan solos mientras Zeynep se queda dormido. Sin embargo, Melek ya hizo su plan y movilizó a Furkan. Incapaz de aceptar que Nasli y Murat se queden solos en la mansión, Furkan sumerge toda la mansión en la oscuridad. El resto de la noche transcurrirá en la oscuridad. Sin embargo, esto no es suficiente para separar a Nasli, Murat y Zeynep. Además, cuando Nasli y Murat abren los ojos en la cama donde se acurrucan junto a Zeynep por la noche, ven que están solos. Kerem y Alit fueron detenidos por la policía acusados de tráfico de drogas. Aunque Alit es liberado, el trabajo de Kerem es difícil. Todo el mundo es consciente de que se trata de una trampa tendida a Kerem, pero nadie puede adivinar quién lo hizo. Yildiz es la única persona que sabe que fue Rustam quien le tendió una trampa a Kerem. Yildiz se enfrenta a la carga de traicionar la infinita confianza que Kerem y Elvan tienen en ella. Borra las imágenes de la cámara de seguridad del café, que es la única evidencia que salvará a Kerem. Si bien Oya piensa que ella y Kerem se han separado, está decidida a arrojar luz sobre este incidente. La clara actitud de Murat hacia Nasli cambió el equilibrio en la mansión Aslan. Azud expresa claramente su postura contra la actitud de Murat. Sin embargo, tiene dificultades para mantener el equilibrio debido a la devoción que siente por su hijo, Murat. Por otro lado, no parece poder perdonar fácilmente la injusticia que su madre le cometió a Nasli. Por otro lado, Nasli se entera de que Murat le compró un par de pendientes de perlas como regalo, pero no se los dio. Nasli, que siempre ha negado el acercamiento y los sentimientos de Murat hacia ella, ahora no tiene a dónde escapar. Nasli y Murat, cuya tensión y energía entre ellos poco a poco empiezan a ser visibles para todos, no se diferencian de una familia real, cuando se reúnen en torno a Zeynep. Además, con el viaje sorpresa de Azud y llevándose a Melek con ella, estarán solos en la mansión. El juego de Ruston para encarcelar a Kerem está funcionando. El paquete sospechoso abandonado en el café y la redada policial indican el comienzo de días difíciles para Kerem. Gildiz. Por otro lado, tiene la culpa de no poder detener a Ruston. Sin embargo, tiene las manos atadas porque su hija está al cuidado de Ruston. Ramo y Kerem se encuentran cara a cara una vez más por Oya. Esta vez, ambos son mucho más serios y este evento separará por completo a Kerem y Oya. En el momento en que se separan, Kerem es detenido. Mientras Nasli intimida a Zumbul, Furkan queda devastado por lo que escucha. Murat, que los escuchaba en secreto, suspiró aliviado y se concentró más en Furkan. Mientras Melek usa varios métodos para enviar a Nasli fuera de casa por un tiempo, presiona a Murat usando a Azud como excusa. Justo cuando Gildiz se acerca más que nunca a su hija, Orhan respira por última vez. Oya y Kerem se encuentran por primera vez después de la pelea en el funeral. Furkan recibe una reacción inesperada de Murat, a quien acudió a disculparse. Murat y Melek, que regresaron alegremente a la mansión, hicieron infeliz a Nasli y esperanzaron a Azud. Cuando Kerem intenta pedirle cuentas a Oya, encuentra una respuesta que no esperaba. Gildiz persigue a Nuran y su hija y llega hasta el final. Rustam intenta vengarse de Gildiz con su hijo. Durante la pelea con Orhan, el arma se dispara. Cuando Zumbul anuncia su decisión de pedirle dinero a Furkan, Nasli la llama a la mansión. Oya y Kerem se separan. Mientras Zumbul hace nuevos planes, Furkan se siente decepcionado por las palabras que escuchó. Murat, que fue testigo de este incidente, descubrirá que Nasli en realidad no siente nada por Furkan. Furkan se enoja aún más después del golpe que recibió de Murat y lo desafía. Si bien Nasli y Atis no pueden encontrarle sentido a esta pelea, Yusuf le recuerda a Murat sus sentimientos. Aunque Melek está molesta porque están peleando por Nasli, está contenta con cómo funcionó su plan. Rustam, cuya memoria ha sido recuperada, persigue un mal sin que nadie se dé cuenta. Murat y Melek, que regresaron alegremente a la mansión, hicieron infeliz a Nasli y esperanzaron a Azud. Cuando Kerem intenta pedirle cuentas a Oya, encuentra una respuesta que no esperaba. Yildiz persigue a Nurhan y su hija y llega hasta el final. Rustam intenta vengarse de Yildiz con su hijo. Durante la pelea con Orgen, el arma se dispara. Cuando Zumbul anuncia su decisión de pedirle dinero a Furkan, Nasli la llama a la mansión. Oya y Kerem se separan. Mientras Zumbul hace nuevos planes, Furkan se siente decepcionado por las palabras que escuchó. Murat, que fue testigo de este incidente, descubrirá que Nasli en realidad no siente nada por fin.